¡Suscríbete al canal! No perder la oportunidad de hablar de uno de los libros que he estado leyendo recientemente, se trata de 10 planetas, del escritor mexicano Yuri Herrera. Es un libro que fue editado hace un par de años por la editorial Periférica, una editorial que se ha encargado recientemente también de dar voz y de sacar a la luz, si le podemos llamar de alguna forma, libros que son escritos en español, pero que además tienen, digamos, como un poco el espíritu de lo independiente, o el espíritu de lo underground, un poco esa es la tónica, digamos, de la obra de Yuri Herrera. Él inicia su carrera en la novelística con un libro que obtuvo varios reconocimientos, varios premios nacionales, que es el trabajo del reino, un libro que además estuvo editado por el fondo editorial Tierra Adentro. Y bueno, esa obra es la única de Yuri, que ese es el dato curioso, digamos, la única obra de Yuri Herrera que está publicada en México. Se han hecho reediciones, pero toda la obra prácticamente de este escritor está publicada en España, bajo este sello editorial. Y bueno, Diez Planetas, que es su obra más reciente, es la recopilación de cuentos de ciencia ficción, un género, además, creo todavía extraño para lo que se escribe, para las plumas mexicanas, si le podemos denominar de alguna manera. Es un género que ha sido muy fértil, muy fructífero en Estados Unidos. Hay una edad de oro, además, de la ciencia ficción en Estados Unidos. Bueno, recordarás a autores como Philip K. Dick o Ray Bradbury, Ursula K. Lewin, también es una de las escritoras que ha estado como más insistente con el tema de la ciencia ficción. Y bueno, enhorabuena, yo pienso que un mexicano se haya aventado a hacer un libro de ciencia ficción, un libro que además recomiendo. Quizá no todos los cuentos son tan valiosos, hay algunos que pueden ser un poquito aburridos, un poco lentos, pero tiene un par de relatos el libro que me parece son fundamentales. Pero es una ciencia ficción un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, que era lo que me estabas platicando. Sí, sí, sí. Es interesante que estamos en una época en la que, por ejemplo, las series de las plataformas digitales como Black Mirror, como el remake que se hizo recientemente de la dimensión desconocida, una época en la que las películas de ciencia ficción, apocalípticas, de invasiones alienígenas están a full, venga un libro que tiene una propuesta fresca, una propuesta diferente, que creo que esa es la aportación de Yuri Herrera con este libro. Sí, es una recopilación de cuentos y cada uno de los relatos trata de salirse del lugar común. No todos los cuentos hablan sobre una visión futurística o tecnológica del mundo. Hay algunos relatos incluidos en Diez Planetas, aquí sí pueden apreciar un poco la portada, que hablan, por ejemplo, sobre temas que tienen que ver con la bacteriología, sobre temas que tienen que ver con la historia química, sobre temas que tienen que ver con la fantasía también. Te platicaba, hay relatos, una figura extraña que está como a lo largo del libro es la figura, el símbolo de los dragones, que me parece que es algo que Yuri Herrera retoma de la literatura del siglo de oro español, la literatura de caballería. Entonces, es una mezcla, digamos, es una combinación de varios temas. Y creo que también lo interesante es que lleva un poco al límite el concepto de la ciencia ficción. O sea, se puede hacer ciencia ficción sin hablar de tecnología. Eso te iba a comentar porque realmente estamos muy acostumbrados a la palabra ciencia ficción, nos vamos inmediatamente a la tecnología, las naves y todo lo grandioso, pero no esta parte donde es más que echar a volar la imaginación. Exactamente, es un trabajo totalmente imaginativo. Mira, un dato interesante a lo mejor, bueno, un dato, una visión interesante sobre la ciencia ficción, recordaremos, por ejemplo, películas como Volver al Futuro, quien las haya visto, que sucedía hasta hace unos años, que muchas de las cosas que proponía la película, esta película además dirigida por CEMEX, ahora ya es una realidad, ¿no? O sea, el ejercicio de imaginar el mundo tecnológico, yo creo que ya está llegando a su fin, porque muchas de las cosas que se dijeron en los libros de ciencia ficción o en las películas de ciencia ficción están ya sucediendo. ¿Cuántas veces no fuimos a ver la película o vimos la película de pandemia en la tele? Exactamente, exactamente, es justo la misma situación. Asusta un poco, ¿no? Porque se han convertido las películas y los libros del tema un poco proféticos, ¿no? Se han anticipado. Y ese es el reto de quien hace ciencia ficción hoy en día. Ya no se trata tanto de imaginar el cómo va a ser, porque ya mucho, o sea, mucho de lo que era ciencia ficción hace 40 o 50 años, hoy es un género totalmente realista. La realidad supera a la ficción, ¿no? Exactamente, la realidad supera a la ficción siempre, ¿no? La ficción lo que hace es ordenar la realidad, pero la realidad siempre va a ser muchísimo más grande y desordenada. Oye, Joaquín, ¿lo recomiendas como para un público más joven o en general? Creo que es un libro abierto en ese sentido. No creo que haya algún problema si un público juvenil se acerca a leer a Yuri Herrera, la obra de Yuri Herrera. Sin embargo, creo que por el tono que tiene, que es un tono un poco como a la tradición esta de Borges o de Kafka, me parece que puede ser un poquito pesada en el tema del lenguaje la obra, ¿no? Entonces, es un libro que yo más bien recomendaría para quienes leen normalmente ciencia ficción y quieren leer algo distinto del mismo género, ¿no? ¿Y es un escritor que tiene este tipo de literatura? No, fíjate que esa es una cosa bien rara. La gran parte de la obra de Yuri Herrera está basada en narcoliteratura. O sea, es el primer libro que se sale, digamos, de los tópicos que acostumbra. La primera novela, el Trabajos del Reino, la novela esta con la que ganó muchísimos concursos en México y en otras partes de Latinoamérica, es una de las obras cumbres, diría yo, ¿no? De los dos miles en temas que tienen que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado. Es un autor muy crítico al país, ¿no? En cada una de sus obras. Y las obras subsecuentes también tocan estos temas. Entonces, me pareció como un dato curioso también, ¿no? El hecho de que se haya aventado a hacer... Algo diferente. Algo diferente, claro. Y él lo que dice es, bueno, lo que pasa es que yo siempre había sido fanático de la ciencia ficción. Y como buen fanático, pues quería, ahora sí que darse sus primeros pininos, ¿no? En el subgénero. Y creo que le salió muy bien. O sea, me parece que... ¿Las historias del libro entre sí tienen alguna semejanza? Sí, hay algunos puntos en común. De hecho, yo te platicaba igual, antes de entrar al aire, que me parece que es un libro que está hermanado con Crónicas Marcianas o El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, porque son libros de cuentos que se pueden leer como novelas. O sea, lo puedes leer de corrido y te parece que es una sola obra. O puedes ir seleccionando relatos, incluso aleatoriamente o al azar, y funcionan a nivel contextual, ¿no? O sea, no pasa nada si los sacas, digamos, de la totalidad del libro. En ese sentido, hay cuentos, además, que tienen dos o tres hojas. Son cuentos muy breves. Entonces, te los puedes leer en dos, tres minutos. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó mucho. ¿Qué calificación le pondrías? Le pondría un ocho. Hay dos o tres cuentos que, la verdad, sí están un poco lentos, están un poco pesados, pero el resto del libro, muy valioso. Excelente. Joaquín, pues te agradecemos muchísimo la recomendación. No, no, al contrario. Gracias por la plática. Y, bueno, el siguiente jueves vamos a platicar igual de otra novedad literaria. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos nosotros con Fátima. Adelante, Fátima.